Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas Y ser llenas del amor de Dios Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios Todo aquello que necesita de su amor Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas Y ser llenas del amor de Dios Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios Todo aquello que necesita de su amor Quiero morir y nacer de nuevo en Ti, Señor Restaúrame y transfórmame He decidido morir en mí Esta Eucaristía ofrecida de modo especial por el alma de Gustavo Otálvaro Ocampo Jorge Humberto Ortiz Gaviria Carlos Alberto Daza Ana Belén Álvarez Amelia Daza Ana Belén Álvarez Amelia Daza José Darío En acción de gracias Por el cumpleaños de Julián Camilo Rodríguez Castro Y Carlos Javier Rodríguez Valbuena Por la recuperación de COVID de Amelia Hernández Pardo Por la salud de Publio Sierra De Floralba Barrero De Marta Torres De todos aquellos que están pidiendo también por sus intenciones Por ellos oramos También por el descanso eterno De Ana Sixta Torres De Gonzalo Patlán De Luzmeri Molina De Marlén y Camelo De Teresa Rojas De todos los que han sido abortados lamentablemente Todos los niños abortados Oramos por ellos Oramos por todas sus necesidades mis amigos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo Que nos llama hoy a la conversión Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Mis amigos, reconozcamos con sinceridad Que somos pecadores y que necesitamos Estar todo el tiempo conectados con el buen Dios Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús Ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Protege Señor a tu iglesia con amor continuo Y puesto que sin ti se rinde la debilidad humana Protégela en los peligros con tu constante ayuda Y diríjela por el camino de la salvación Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos Lectura del libro de Isaías Oíd la palabra del Señor Príncipe de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios Pueblo de Gomorra Lavados Purificados Apartad de mi vista vuestras malas acciones Cesad de obrar mal Aprender a obrar bien Buscad el derecho Enderezad al oprimido Defended al huérfano Proteged a la viuda Entonces venid y litigaremos Dice el Señor Aunque vuestros pecados sean como púrpura Blanquearán como nieve Aunque sean rojos como escarlata Quedarán como lana Si sabéis obedecer Lo sabroso de la tierra comeréis Si rehusáis y rebeláis La espada os comerá Lo ha dicho el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis receptos Y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi alianza Y te echas a la espalda Mis mandatos Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces ¿Y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Mis hermanos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús habló a la gente Y a sus discípulos Diciéndoles En la cátedra de Moisés Se han sentado los escribas Y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan Pero no hagáis Lo que ellos hacen Porque ellos No hacen lo que dicen Ellos lian Fardos pesados E insoportables Y se los cargan A la gente A los hombros Pero ellos No están dispuestos A mover un dedo Para empujar Todo lo que hacen Es para que los vea la gente Alargan las filacterias Ensanchan las franjas Del manto Les gusta Los primeros puestos En los banquetes Y los asientos de honor En las sinagogas Que les hagan reverencias Por la calle Que la gente Les llame Maestros Vosotros en cambio No os dejéis llamar Maestros Porque uno solo Es vuestro maestro Y todos vosotros Sois hermanos Y no llaméis Padre vuestro A nadie en la tierra Porque uno es solo Vuestro Padre El del cielo No os dejéis llamar Consejeros Porque uno solo Es vuestro consejero Cristo El primero Entre vosotros Será vuestro servidor El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ven Ilumíname Y santifícame Ilumínanos Y santifícanos Permite que todo Lo que yo diga Piense y haga Todo sea inspirado Por ti Y para la gloria Tuya Amén Pues si ayer Estábamos con el profeta Daniel Hoy estamos con el profeta Isaías El capítulo primero Versos 10 y siguientes Isaías Confronta fuertemente Al pueblo Fuerte Isaías es muy fuerte Fuerte Si Confronta al pueblo Por su pecado Oíd la palabra Del Señor Príncipes de Sodoma Escuchad la enseñanza De nuestro Dios Pueblos de Gomorra Lavados Purificados Apartad de mi vista Vuestras malas acciones Pues es que Esa es la palabra De un profeta ¿Cierto? Hablar con decisión Y con entusiasmo Yo quiero invitarte A ti Católico Tú eres católico ¿Cierto? Ok A que Levantemos mal la voz Nuestra oración A veces la oración De los católicos Es una oración Como ahí Como a media voz Como callada Como tímida Como apocada Como que le falta espíritu Si muchos de nosotros Decimos Cuando alguien habla Como que así De esa manera Dice Oye pero ese personaje Le falta Pues a nosotros Nos falta muchísimo No sé que ha pasado Con el pueblo católico En su mayoría Si En su mayoría No puedo decir Que todos Por supuesto Que no Pero en su mayoría Falta fuerza Falta fuerza Falta convicción Falta determinación En las cosas De Dios La batalla Pues la tenemos Todos los días Y a veces acertamos Y a veces Desacertamos Si No somos los perfectos Pues es que no somos Estamos Con ganas De ser perfectos De ser mejores Ese es el tema Pero el Señor Nos anima hoy A través del profeta Isaías Cesar de obrar Mal Yo no sé Que estás haciendo Tú por ahí Que no está muy correcto Yo estoy echándole Ojo un poco A mis cosas También a ver Que hago En ciertos puntos De mi vida Que me hacen batallar Yo quiero Señor Cambiar Ayúdenme Porque yo solo No puedo Esa es la plegaria Que tú le haces Cesar de obrar mal Aprender A obrar bien Buscar el derecho Enderezad Al oprimido Defender al huérfano Proteger a la viuda O sea La vida cristiana No solamente Ay si yo soy católico Yo fui bautizado Y yo Me sentigo Y hago el Padre Nuestro En la mañana Y de vez en cuando Voy a misa Eso no es ser católico Son algunas prácticas De oración ¿Cierto? Devotas Y otras litúrgicas Pero Ser católico Ser cristiano Es un estilo De vida Eso es otra cosa Entonces Eso se hace En cosas concretas Ser católico Es Dejando de obrar mal Haciendo el bien Ayudando a los necesitados Defendiendo a los huérfanos Defendiendo a los huérfanos Protegiendo a la viuda Compartiendo los bienes Que tienen Con el que está pasando hambre Viendo por los inmigrantes Viendo por aquellos Que son abusados Defendiendo la vida Y no permitiendo Que la gente Haga mal a otros Son cosas concretas Son cosas concretas Que el Señor Bendiga el corazón De cada uno De nosotros Y nos permita Pues amar este estilo Y este camino El Salmo lo dice ¿No? El que sigue Buen camino Le haré ver Al que sigue El buen camino Le haré ver La salvación De Dios Que promesa Tan linda Señor Danos la gracia De caminar El buen camino Tu camino Y cuando lo tengamos Esa convicción En el corazón Daron la gracia De ser coherentes Porque si no Viene lo del Evangelio ¿Sí? Hay unos personajitos Que se apoderaron De la palabra Pero ellos Hacen Exactamente lo contrario De lo que predican Entonces el Señor Dice No, no, no No sean como ellos La apariencia La hipocresía El aparecer El mostrarse Que es lo que le gusta Al mundo de hoy ¿Cierto? Eso no es con ustedes No Ustedes sean humildes Sean sencillos El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Que el Señor Nos dé un corazón humilde Que el Señor Nos dé la gracia De vivir a fondo Esta palabra Amén Recibe mis ofrendas Recibe mis ofrendas Recibela Señor Recibeme la vida Yo te la entrego hoy Recibe mis pecados Recibeme mi error Recibe mi tristeza Y mi desolación No soy lo mejor Recibela Señor Recibela Señor Recibela Señor Recibela Señor Yo no tengo nada más Que mi propia vida Es lo único Que tengo mi Señor Junto al vino Y al pan Quedarás sobre el altar Esta vida Que me has dado Y este pobre corazón Es para ti Orar hermanos Para que este sacrificio Mi esfuerzo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Así sea Santificanos propicio Señor Por la eficacia De estos misterios Líbranos de las pasiones Terrenas Y condúcenos a los bienes Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque estableciste este tiempo Bendito es el Señor Bendito es el Señor en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mires los dones de tu espíritu y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu Hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza el mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan dando gracias a este bendículo partió y se los vio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y se los vio diciendo del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vida dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues al hacer el memorial de tu hijo Jesucristo nuestra pascua nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concedeles por la fuerza del Espíritu Santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco nuestro arzobispo Luis José Rueda ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María Virgen la Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los santos y nuestros hermanos difuntos por quienes hoy oramos de modo especial y todos los fieles difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nueva criatura te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu hijo que vive de tu unigénito de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén a papá Dios gratitud infinita por su comprensión su paciencia con nosotros y pidiéndole que nos dé la gracia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz tan anhelada en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu compartamos hoy y siempre con alegría la paz que Dios nos da la paz la paz oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo cordero danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros que somos invitados a su mesa Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén comunión espiritual te invito a que todos los días hagas comuniones espirituales y puedes hacer varias al día ahí tú desde tu cuarto desde tu habitación de rodillas trayendo a tu mente aquel sagrario que visitabas con frecuencia y dices Jesús yo quiero comulgarte espiritualmente yo creo en ti yo creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas deseo recibirte y al no poderlo hacer sacramentado hoy te pido que vengas que vengas a mí espiritualmente ven a mi corazón yo te recibo Jesús ven te necesito haz tu obra en mí me abrazo a ti Jesús no permitas jamás que me separe yo de ti el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarden para la vida eterna amén jesús jesús pasa tu mano toma mi historia sáname hoy jesús jesús pasa tu mano toma mi historia sáname hoy tú 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 conoces el dolor de mi corazón ven ven renueva restaura y transforma mi vida oh mi Señor oh mi Señor tú 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 conoces el dolor de mi corazón ven ven renueva restaura y transforma mi vida oh mi Señor Jesús pasa tu mano toma mi historia Jesús pasa tu mano toma mi historia sáname hoy Jesús pasa tu mano toma mi historia sáname hoy Jesús pasa tu mano toma mi historia sáname hoy hoy. Por la sanación que estás dando a todos estos hijos en este día, a través de esta Eucaristía, te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que están pasando en este momento situaciones difíciles ahí en tu casa, quienes están postrados en un lecho enfermo, enfermedades largas, dolorosas, situaciones económicas difíciles, seres queridos hospitalizados en la UCI, agonizantes, relaciones de parejas dañadas, situaciones de violencia en casa, situaciones de dolor, de tristeza, de angustia, de persecución. Señor, solo Tú conoces. Sana nuestra historia. Pasa Tu mano. Toma nuestra historia. Sánanos hoy. Oremos. Que la participación en Tu Mesa Sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de Tu Misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sigan orando, mis amigos, por Teleamiga, por la Universidad de la Gran Colombia, que es la que sostiene esta obra de Teleamiga. Por eso nombro a la Universidad de la Gran Colombia. Hoy en día con mucho desafío las universidades también para sostenerse. Entonces pido sus oraciones y oro por todos los que forman parte de esta querida universidad. Así mismo les sigo pidiendo oraciones por este servidor, Padre Néstor Torres y los misioneros de la juventud. Que el Señor nos dé las vocaciones que necesitamos para seguir llevando adelante este carisma tan hermoso que nos ha dado. Las vocaciones nacen de Tu casa. Entonces, pues ánimo. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y con la protección de nuestra Madre del Cielo podéis ir en paz. Vemos gracias a Dios. Cuántas veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar. Cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. 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 Gracias por ver el video.